¡Venganse, Diego! ¡Venganse, Jorge! Con ese mismo aplauso, le pedimos a Don Ortiz, a gato de presencia, parece que ya tenía la escuela a vista, Don Don Ortiz, el gallo de Michoacán, sí, señor. Bueno, mis amigos, se hizo un compromiso con Don Don Ortiz, Don Don, profesor Gilevales, ese es el aplauso que ustedes vieron el día de hoy, un todo extraordinario, un todo fuera de serie, no mal llamado el rey del aire. El pacto es, mis amigos, y se los digo, ante estas dos personalidades del caribeo, que son los organizadores de este evento. ¡Aron, vengase! ¡Vengase, Memillo, chico! ¡Odiant, Aron! Les decía, mis amigos, el pacto fue que montaría a Don Ortiz, Toro Mezcal. Dijo, Memo, la escuela no importa, pero yo juego mi Toro en mi cajón y con mis reglas. No hay ventajas para nadie. Vamos a ir adelantando, parece que Don está barrando la escuela. No hay ventajas para nadie. Lo único, lo único que vamos a solicitar, con el apoyo de todos, es que el ruedo esté libre. Va a haber dos lazos, ustedes están viendo, los mejores lazos cabeceros que hay. Por supuesto, Memo Ocampo, muy atento. Si Aron Ortiz anda mal, el toro será lazado. El toro será lazado. No queremos ver más masacres en el Jaripeo. No queremos ver protagonismo dentro del Jaripeo. Queremos que disfrutemos como lo hemos estado haciendo el día de hoy. Y yo quisiera... ¿Han visto, Aron? Vengan todos, muchachos. Primero, pedirles el aplauso para este parra de señores y señorones del Jaripeo. ¡Vengan el aplauso! Gracias, gente bonita. Dijo, por favor, váyese. ¡Váyese! ¡Váyese! Aron Ortiz, váyese al centro del reloj, por favor. Nos decía Aron Ortiz que los reparos que le aguanta este toro se los dedica a todo el público del relicario. Saludos, licenciado Víctor Manuel Sánchez Rodríguez. Saludos a Ramón Rangel. A Carlos Ponce. Arturo Gutiérrez de Nacho Poches. ¿Cómo le va mi poche? A Benia Marado. Gracias. ¡Buenos señores y señores! ¡Ahí está la hora de que... ¡Argonos de santa! ¡Y un pino de mi tránsito! ¡Ahí está Fabián Marado! ¡Todo que se va a sacar! ¡Tres paros extraordinarios! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Centro, maquí está! ¡Centro, maquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Pérencitos! es el Jaripero si señor Arón Ortiz el gallo fino de Michoacán no como que torazo ese mezcal de que manera le tuerce el cuadril levanta sus retaros cambia de jugada y la verdad ni que decir Arón Ortiz un gran jinete lo vemos caer y ni modo así es esto el Jaripero solo aquel que no monta no cae que bárbaro estos toros los veremos el próximo día 25 allá en la plaza don Antonio Herio de Rosales los mejores jinetes de la República Mexicana pero cayó como los grandes porque votó sin duda el toro más respetado actualmente por todos los jinetes Arón Dios te bendiga vengase para acá vengase para acá esto es jugada de hombres y allí están los hombres dándose la mano para ellos nuestro respeto de hombres el hombre bebe youtube abogada d H envas de n Gracias por ver el video.